Es el 12 de abril del 2013, son las 12 con 31 minutos, y nos ha conseguido entrevista el ingeniero Pedro Mendoza Rojas, visitador de la Procuraduría Agraria, de la Procuraduría de la Delegación en el Estado de Quintana Roo. Buenos días, ingeniero, o tardes, perdón. Buenas tardes. Usted, en su calidad de visitador agrario, ha certificado directamente, o propiciado directamente, la certificación del 30%, según las estadísticas de la Procuraduría, de la tierra ejidal. Esto ha dado una tranquilidad necesaria a la tenencia de la tierra del sector social de la economía en el medio rural, en el ejido. Y al haber tranquilidad en la tenencia de la tierra, hay las condiciones óptimas, o mínimas, diría yo, para que se estimule la creatividad y la inventiva de los hombres y mujeres que son o ejidatarios, o avecindados, o pobladores de la infinidad de localidades y núcleos agrarios del Estado. Usted, ¿cómo percibe el asunto de la relación entre seguridad en la tenencia de la tierra y la creatividad e inventiva de las personas? ¿Cómo ve usted eso, señor ingeniero? Efectivamente, se ha trabajado muy fuerte desde su incorporación a la Procuraduría Agraria, sí se logró ese avance significativo. Obviamente los tiempos van cambiando, en aquel momento había cierta incertidumbre, actualmente hay mayor certidumbre en la tenencia de la tierra, pero como la dinámica va cambiando, pues hay que ir implementando ciertas, o darle seguimiento a ciertos asuntos o aspectos para tratar de reforzar precisamente eso que le llamamos seguridad en la tenencia de la tierra. Si descuidamos esos aspectos novedosos conforme va evolucionando la sociedad, pues se van perdiendo algunas cosas que se han logrado, y principalmente atención, atención a los núcleos agrarios, atención a las demandas y a las necesidades que en este momento tenga tanto el liquidatario como el sujeto o el mismo activo. En el ejido, vamos a suponer, solo por mencionar un ejemplo, Úrsulo Galván. En el ejido Úrsulo Galván hay productores que están teniendo, a través de agricultura orgánica, 100% orgánica, están teniendo productos impresionantes. En esta misma serie de creatividad inventiva en el sistema lagunar de Bacalar y la bahía de Santoro del Manatín del Chetumal, estamos reportando, por ejemplo, a un ejidatario, me parece que se llama don Margarito Salas, que está produciendo pepinos de 40 centímetros de largo. O ahí mismo está, por ejemplo, don Demetrio Mo, que está produciendo pitaya de la mejor calidad internacional. ¿Usted ve alguna relación entre que esto sea posible, que tengamos este tipo de productores, y la seguridad en la tenencia de la tierra, en la cual usted ha sido pieza clave en los ejidos del Estado? Sí, sí hay cierta relación, sobre todo porque, ahora sí que, zapatero a tu zapato, ¿no? En este caso, la gente con mucha experiencia en la producción agropecuaria, le permite enfocarse realmente a su actividad principal, y a las actividades secundarias que serían para él en ese momento la tenencia de la tierra, pues ya está respaldada, ¿no? Si a mí me pregunta como funcionario cuál es mi actividad principal, precisamente ahí se revierte, ¿no? Mi actividad principal sería darle seguridad en la tenencia de la tierra, y que el productor no se preocupe de ese aspecto, porque ya está respaldado. Volvemos a cambiar los papeles, el productor, en este caso, se siente satisfecho, se siente con la seguridad de producir todo lo que él quiera, sin temor algún, siempre y cuando exista ese respaldo documental para otras actividades que se vienen a hacer en la ciudad, o son actividades complementares para la producción, créditos, apoyos, y en esa parte no va a batallar porque se le seguirá apoyando en la integración documental de alguna solicitud, de alguna acta de asamblea, de alguna solicitud, de algún proyecto, dirigidos, obviamente, a las personas indicadas. Obviamente cuenta mucho la participación de todo el núcleo agrario y de la legislatura en el Número. Pues muchísimas gracias, ingeniero. Ojalá que continúe usted en la Procuraduría Agraria de las últimas, de los últimos bastiones, si usted me lo permite decirlo así, de la reforma agraria en nuestro país, y que desde ahí continúe siendo auténtico catalizador de la creatividad inventiva. ¿Catalizador en qué sentido? Usted crea las condiciones sin participar activamente en el proceso para que la población del medio rural tenga una actitud proclive a la resolución de problemas, a estar creando cosas, a estar creando productos, con orgullo de ser ejidatario, de ser quintanarroense, de ser mexicano, y con el debido respeto y reconocimiento a la visitaduría de la Procuraduría Agraria, en el cual usted es actualmente uno de los titulares en el Estado, en la delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Quintana Roo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. A usted, gracias.